Las caídas en los matutinos de Televisa y TV Azteca siempre dan de qué hablar, pero sin duda la reina de las caídas es Tania Rincón, quien incluso llegó a tener su propio escalón en el foro pasado de BLA. Pero para no perder la costumbre, una vez más la conductora tuvo otro bochornoso momento, pues terminó tirada en el suelo por algunos segundos luego de que se fue boca abajo. Todo pasó en una de las dinámicas del programa, donde le tocó competir contra Mariano y ambos tenían que tomar una botella cuando Sergio Sepúlveda les dijera. Así que cuando llegó el momento Tania fue más rápida y agarró la botella, pero Mariano la tomó por el brazo y la jaló hasta que no solamente le arrebató la botella, sino que terminó por tirarla al suelo con todo y un banco que era parte de la dinámica. La aparatosa caída de Tania provocó que se quedara algunos segundos tirada en el suelo, hasta que después sus compañeros la ayudaron a levantarse, aunque lo hizo con dificultad. Mientras Mariano estaba feliz porque se quedó con la botella y ganó el concurso, los demás conductores le recordaban que era una mujer y que no la puede jalar así, mientras que Pato Borghetti se negó a festejar la victoria de Mariano por la forma tan agresiva en que la consiguió. Al final todo se tomó solo como un momento gracioso y claro otra caída más en el historial de Tania Rincón en Televisión Nacional. Y lo mejor de todo para TV Azteca otra vez convirtieron al programa en tendencia, con el momento exacto en que la conductora azotó con todo y banco en el suelo. Si quieren ver el video del gracioso momento, les dejaremos el link en la descripción. Y díganos, ¿creen que Tania ya finge sus caídas o que todo fue solamente un gracioso accidente? Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.